Hacer hauls es como un deporte extremo. Toma uno. ¡Está borracha la cámara! ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace un pu... ¡Hall! ¿Por qué se emborracha esto? ¿Será que lo lograremos? ¿Y esta mejor? Además, grabarlo sola, neta, es un reto. Pero ustedes lo pidieron. Me siento rarísima mis 36 tratando de empezar una nueva sección. Pero bueno, adelante con las imágenes. Van a oír perritos ladrando porque los saqué a ir al baño antes de dormir. Pero no les gusta cuando los saco y no me quedo ahí con ellos. Y los cachorritos andan corriendo por aquí. Tal vez este sillón. Tal vez el sillón que está en los pies de mi cama lo tengo que quitar para este tipo de contenido. Es que si ya me siento, quedo como... ¡Hola, amigos! ¡Hola! Al cliente lo que pida. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mónica Macaco y aquí estamos de regreso. Pues de regreso, ¿no? Porque es el primer video que hago de este estilo. No me gusta mucho hacer este tipo de videos como de haul porque... Tengo como un conflicto, ¿saben? La idea... La simple idea de promover el consumo masivo y excesivo sin conciencia por el simple hecho de consumir porque se lo viste a alguien más y quieres tenerlo tú me parece muy perturbador, ¿saben? Es como... No sé. Desde que entró en razón mi cerebro y empecé a aprender acerca justo del diseño sistémico y... Pueden adelantar esto, todo esto y poner... ¡Vos de ardillita! Pero... Desde que empecé yo con la carrera y empecé a estudiar y aprender acerca del diseño sistémico y de las consecuencias que había como una especie de efecto mariposa de... Agarro una cosa y... Por agarrar esta cosa se modifica toda esta cadena de... Hay esta cadena de sucesos. Eso me pasa con el consumo. Y... Y siempre me ha gustado más ser como consumidora consciente de que la prenda que utilizo se puede utilizar de muchas formas. Por muchas razones. Una, la ecología. Y dos, mi economía. Pasé de ser una niña que tenía una vida color de rosa a no tener mucho. Y luego volví a tener una vida color de rosa y luego fue una novela tormentosa. Ya se sabe en esa historia. Si no se la saben, pues déjenme en los comentarios si quieren que haga un especial de toda esa etapa tormentosa. Porque miren, por lo menos que nos deje algo aparte del niño. Ya me dejó el hijo maravilloso pero que nos deje unos billetes, monetizar, compartir la historia. Yo qué sé. O sea, hay que convertirle en dolor. Sí, voy a monetizar con mi dolor. Pero ese no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es que hay un back atrás de este haul y del que me esté atreviendo a hacer este haul muy cañón. Me gusta promover el consumo consciente. Esta parte de aprender a comprar de manera inteligente para que una prenda me rindiera muchísimo más fue un mucho por la ecología y otro mucho también por mi economía. Pasé por una etapa en la que no tenía yo la prioridad para gastar mucho dinero en mí y en mis prendas y tenía que aprender a estirarle la liga al poderme vestir cool como siempre me gustó vestirme cool pero sin gastar como en algún momento pude llegar a gastar. Eso le llamo yo hacer compras inteligentes. Que la misma chamarra me la han visto en 27 videos de outfit. Que el mismo jeans me lo han visto en 27 videos de outfits. Que las mismas botas me las van a ver usar hasta que ya la bota diga no más. Soy de esa idea. Más que de comprar una prenda para usarla una vez y luego desecharla. Creo fielmente y por mi formación como diseñadora industrial la asesora de imagen personal empresarial y personal shopper y las diferentes especialidades que tengo dentro de estas áreas que un fashionista más allá de tener un outfit distinto para cada ocasión es aquel que sabe hacer que todos sus outfits sean inolvidables sin necesidad de estrenar prendas todos los días que se viste. Yo siempre me percibí como una persona mucho más gorda de lo que siempre estuve. Tengo dismerfia corporal diagnosticada y ha sido un trabajo muy cabrón de terapia ir lidiando con todos mis trastornos de conducta alimentaria entre ellos la dismorfia. De que empezó la pandemia para acá fui aumentando de peso y por fin es como raro explicarlo porque yo habitaba un cuerpo más delgado pero me percibía del tamaño en el que hoy estoy. Hoy estoy en un lugar en donde creo que sí me veo del tamaño en el que en realidad estoy pero yo pensaba que así me veía desde hace cuatro años. Es muy extraño y sé que solo las personas que traen un trastorno de conducta alimentaria trabajado van a poder entender a qué es lo que me refiero. Siempre me percibí de este tamaño aunque mi cuerpo nunca estuvo de este tamaño. Entonces alguien se está robando una toallita desmaquillante. Durante la pandemia pasé por muchas etapas dentro de mi proceso de sanación personal, espiritual, mental, corporal, física, económica y a lo largo de este proceso mi cuerpo ha vivido modificaciones. Hoy está ocupando un espacio mucho más grande. Por lo mismo no puede ocupar el espacio que mis prendas de hace dos, tres, cuatro años ocupaban porque estamos más grandes, ¿no? Pasé de ser una talla 10, una talla 12 a ser una talla 16. No porque el número importe pero para que dimensionen el volumen que ha aumentado mi cuerpo. Aparte de que las prendas y las marcas han ido reduciendo también sus medidas. Esto es una mezcla muy exótica. A mí ustedes me preguntan muchísimo ¿qué talla eres? ¿qué talla eres? Morra, yo soy la talla que me queda. Yo soy la talla que me queda porque en unas prendas y en unas marcas soy talla 12 a la fecha y en otras soy talla 18. ¿Y qué creen? El único número que a mí me importa es el número de la cuenta, o sea, el número que yo tengo cuando abro mi cuenta de banco. Ese es el único número que me importa y yo digo ¡Uh! 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 Es el único número que sí me roba un poco el sueño y que el número de mis calzones me da igual y así debería de ser para ti también. Ahora, empieza el calorcito, empieza esta onda. Yo estoy grabando contenido de hacerles un look diario y llega a ser un reto porque hice una inmersión de prendas para invierno en esta corporalidad, en esta talla y las he estado haciendo refrito y he estado mezclando y todavía me quedan algunas mezclas por ahí que puedo hacer para sacar outfits dentro de esa gama de prendas que ya tengo, dentro de ese fondo de armario que ya tengo. Me dicen muchísimo en los... Bueno, no muchísimo, exageré, como dos... Me han comentado dos veces así como de ¡Tus outfits son los mismos pero cambias de playera, cambias de saco y combinan las... ¡Pues sí! ¡Sí, morra! O que tú tienes un outfit para cada día ¡No! ¡No, no, 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 no! Esa parte a mí no saben cómo me estresa. Es como, wey, nadie me está mandando ropa gratis ni me prestan un guardarropa para que yo les grabe los outfits. Yo lo hago con lo que yo compro, con lo que yo gano y yo gasto. Eventualmente nos patrocinarán y aún así será mi reto personal de a lo mejor grabar videos de 10 looks con esta prenda, 10 looks con esta otra prenda, 10 looks con esta... Esta no es una prenda. 10 looks con esta otra prenda porque esa es una gran sección. Tal vez eso voy a hacer porque esa soy yo. O sea, me gusta sentir que le gano al sistema. Se me hace estúpido gastar en un outfit que solo vayas a usar una vez. Una fucking vez. Es lo menos millonario de la vida y hay que tener mentalidad millonaria, billonaria, trillonaria, multibillonaria. No sé, pero pensar en eso se me hace tan ridículo. Vamos a empezar por lo primero y lo más importante. ¿Y por qué para mí es lo más importante? Cuando yo estudié asesoría de imagen, personal empresarial y personal shopper, para graduarte te hacían diseñar y desarrollar tus pruebas de estilo y tus entrevistas y todo el proceso que debes de llevar con tu cliente. Te dan como los fundamentos pero tú tienes que hacer el que sea de tu propia marca, con tu propio sello. Y yo me di cuenta que pasaba algo muy peculiar en este mundo, en este gremio, maquillando modelos, maquillando artistas, trabajando en fashion weeks, trabajando en pasarelas, en fashion films, en muchas cosas. Me tocaba ver cómo la actitud de las mujeres se modificaba con las prendas que llevaban puestas. Pero no solo las prendas de los jeans y la playera, sino lo que traían abajo. Cuando alguien traía un muy buen par de bra y chones, a pesar de que estuvieran pants, su actitud era mucho más empoderada. ¿A qué? Si traía el vestidazo así perrísimo, pero traía una ropa interior incómoda o que no la hacía sentir sexy o poderosa, si no, si la ropa interior no la conectaba con ella misma, de nada servía que el vestido fuera el más perro del mundo. Entonces, empecé a aplicar esta prueba con mis clientes en donde les decía, ponte un par de calzones y brasier chingones sin importar qué. Y vas a ver cómo tu actitud va a ser 100% diferente. Me llegó a pasar a mí por mis vacas flacas que tenía yo ropa interior con agujeros ya feita, el resorte ya blablabla. O sea, cosas así. Y no pasa nada. No pasa nada. No te estoy diciendo que te vayas a comprar los más carísimos de París. Fin. Compren ropa interior con la que se sientan bonita. Yo llevaba una racha desde que empezó la pandemia decidí no tener pareja, decidí no salir con nadie que mi ropa interior, además la sexy, la que me hacía sentir súper poderosa, me dejó de quedar y entonces fue como wey, ya bye, 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 bye. Me fui comprando calzones súper cómodos de algodón que entre más agarraban mejor pero no me di cuenta que poco a poco esta dificultad de poder encontrar ropa interior sexy para mí estaba desconectándome de esta sensualidad, ¿no? Porque si yo les enseño mis brasiers, no es broma. O sea, el brasier me queda como casco, me entra como casco. Esto es del mismo tamaño que este. Ahorita soy 34 triple D. 34 triple D. O sea, es una marota, mamarota, ¿saben? Está cabrón, está cabrón, pero no es tan fácil encontrar en México ese tipo de ropa interior que me va a sentir... Además, hasta la que encuentro en Estados Unidos es como, wey, voy, invierto en tres, uno blanco, uno beige y uno negro. Fin, se acabó. Tengo tres brasiers y esos los reciclo y uso uno y se lava el otro y uso uno y se lava el otro. That's the reality. Esa es la realidad. No vamos a fingir aquí. Antes sí, cuando era más delgada y era más fácil encontrar brasiers, tenía una variedad distinta. Pero ahorita no y es una realidad. Cuando eres gorda, la ropa se gasta más rápido. La ropa, por los roces y por, no sé, se desgasta mucho más rápido. Entonces, hoy tengo tres brasiers básicos, no sexy, pero con el volumen que tengo chica, lo que yo me ponga es sexy. Pero de chones sí me hacía falta sentirme como con el encaje y con el así, ¿saben? Dispuesta y lista, lista y dispuesta porque, andaba yo muy desconectada de eso. Entonces, decidí conectarme con eso y después de 20 minutos de introducción de video, les quiero enseñar las cosas que me fui comprando. La neta es que según yo iba a comprar como bien poquitos y creo que fue la mayoría de pedido. O sea, estos no se los voy a enseñar modelados porque si no, ¿qué dejo a la imaginación de nadie? Nada, nada. No les puedo enseñar esto modelado porque además creo que nos banean el video. Pero bueno, vamos a encontrar porque compré algunos que son como paquetes. Compré algunos que son como paquetes, compré unos bralettes, miren, ya salió aquí. El primer bralette es este. Este tal vez sí se los puedo mostrar modelado. Mírenlo usted. Tiene como un bello encaje, pero sí tapa el pezón, entonces eso está súper cool. En la espalda tiene el encaje todo transparentoso. A todas estas prendas siempre córtale la etiqueta para que no se vea así. yo lo pueden ver, lo compré en los XL. Este tal vez sí se los muestre para ver cómo nos queda. Pero me gusta, este venía así individual. Y me gustó la idea de esto para usarlo con mis trajes Sass 3 abajo como crop top, bralette que se vea abajo del saco y ya saben, ya les haré su outfit. Ya le haré su outfit pertinente. con esto me sentí yo, miren, bien de la vida galante y no me importa. O sea, vean esto. Tengo miedo, no sé si quepan aquí. Siento que el espacio es muy pequeño y no me van a caber las boobs, pero bueno, me lo probaré y les contaré. Lo compré igual con la intención de usarlo como una prenda abajo, pero que sí se alcance a ver. Aquí no hay tela, aquí hay un poco de tela transparente y el resorte de la de bajo la boob está grueso, entonces siento que eso me va a dar soporte. No trae varilla y trae aquí como unos brillitos. Se me hizo súper sexy y pues vamos a ver si me queda. Luego. Aquí está el otro top que compré. Este sí es de todo encaje. Este no lo podría usar como crop top libre, pero sí lo puedo usar abajo del saco. Aquí en medio trae como una así. ¿Ya vieron? Para que se asomen por ahí. Se me hace súper sexy. Ready for action. You know? Así como que abajo. Estoy muy emocionada de conectar con mi yo seductora, con mi yo sensual. Sí, sí es una parte de mí que disfruto muchísimo. Luego compré un conjuntito. Este este es más así como ready for action. ¿Saben? Porque no es tan apretado el calzón está como muy libre, suelto y feliz. Sí, señora. De este tamaño son mis calzones. Este perro culazo no me lo agarra un calzón chiquito. Necesita uno de este tamaño y hagan las pases con el tamaño de sus prendas. Ese calzón viene con un top que tampoco sé si me va a detener nada, pero pues espero que dure muy poco puesto. Este no tiene como ni resorte ni nada. Este si yo fuera si no tuviera un hijo adolescente y tuviera pareja yo dormiría con esto. ¿Saben? Para todos los días provocar. Porque sí me gusta mucho. Este fue este calzón lo compré solito y creo que va a ser como mi favorito para el diario vivir porque es como de algodoncito trae encaje adelante trae encaje atrás siento que se va a ver como muy sexy. Yo les platicaré y ustedes me van a creer porque no se los puedo enseñar ni moque les salga yo en calzones eso ya sería demasiada intimidad entre ustedes y yo y hay que tener una línea de respeto. Ahora este fue otro conjunto de tres choninos que están al revés aquí toda la parte de enfrente tiene este encaje hasta ahí y la parte de atrás si tiene cierta cobertura como en la parte de la rayita vean este me genera un poco de conflicto porque que tengan este resorte aquí siento que me va a marcar la lonja y odio cuando me hace un entonces vamos a ver de ese venía un paquete en donde venían dos negros y yo criticando a los hauls que duran dos horas y creo que nosotros vamos a durar dos horas y venía uno como rojo muy pasional casi toda mi ropa interior es negra o beige no me gusta tener de colores porque la realidad es que no uso de colores no me gusta a ver estos son otros que son como cacheteros pensé que no iban a tener este resorte de aquí y me iban a gustar mucho pero como tienen ese resorte no estoy segura de que me van a gustar porque ese resorte se suele marcar en las prendas pero bueno venía uno como doradoso uno vinoso y uno negroso así los tres cacheteritos muy coqueto y por último ya voy a acabar con mis calzones se los prometo por último pero me emociona mucho de verdad no tenía calzones tenía seis calzones que lavábamos una y otra y otra vez y eran calzones de abuela o bueno tenía unos como otros seis de Aerie que también me gustan mucho pero no tenía como este rollo así encajoso bueno estos son otros que son como de esta tela disque invisible que atrás trae encaje trae encaje y si se me nota el encaje en mis prendas me vale para eso compré calzones de encaje para que se note para que se vea así el dibujillo sensual y seductor prefiero que se vea que traigo calzón a que parezca que no traigo calzón luego viene el beige este también está bonito y está muy práctico y luego viene el nudes bueno más bien este es el nudes y este es el beige depende si estoy si no me he bronceado este es el nude si me he bronceado este es el nude porque se pierde mejor con mi piel me compré este vestido de tirante es como de camiseta pero siento que es una camiseta que trae mucho plástico no sé siento que es de esas telas que vas a sudar un poquito es de poliéster y elastano o sea sí sí va a sudar uno un poco pero miren está muy bello tiene una abierta pasemos a verlo ok nos gusta esto nos da como un look bella y sensual porque me gusta mucho este escote que esté así como rotito like it y amo o sea yo amo las abiertas en las piernas me encanta no sé si escuché bien este audio es mi primer haul try on be patient with me you know este sí se lleva un 9 me gusta bastante hubiera estado mejor en otra tela pero también cuestión precio producto está bastante bien se defiende es pegado se va a ver la panza porque uno tiene panza pero me encanta me encanta la apertura siento que este lo puedo usar botitas chamarra de cuero o tenis chamarra mezclilla o sea como que este puede ser muy muy casual y permitiéndome estar como en esta sensualidad en la casualidad luego me compré otro vestido hace poco me robé un vestido rojo de Fer que se compró en Miami cuando fue un viaje con una marca escote cuadrado embarrado abierto en la pierna no encontré uno parecido en Shein pero encontré este que es camisetero escote en B y de botones en el centro este la tela se siente cara pesa no está transparente o sea creo que este fue de las mejores compras de todo mi pedido así o sea 100 de 100 no me lo he probado pero me gusta que tiene esta parte de los botones que puedo yo jugar a que tan sensual quiero la abierta manguita larga pero camisetero o sea siento que está perfecto para verano invierno como entre tiempo no tanto verano como primavera este como lo predije me encanta hay una cuestión que creo que voy a hacer oye ahorita que acabo de abrochar los botones ok listo ya que uno cuenta con varias curvas dentro de su cuerpo creo que voy a ir a la costurera a cerrar todos estos botones hasta este para que no se haga como el ojalito ya saben este que no es una cosa de talla sino es una cosa de que pues la tela como es embarrada se marca se abre se tira lo usaré así para no sentirme consagrada con el vestido voy a mandarle cerrar todos estos a partir de este para abajo con costura y creo que me encanta o sea este me encanta me hace sentir como y puede ir igual con un watershed lindo una chancla de rica que el teni que el tacón este toque pirangüera siento que este es un vestido ganado que tanto les gustó califiquenlo me compre otro vestido negrito que tiene como un holancito aquí al final y en las mangas vean que preciosidad está como muy coqueto este está más veraniego este si está como primavera verano el otro está como entre tiempo tiene un hoyito aquí muy sensual y seductor entre las boobs esta tela está igual plasticosa que esta o sea a ver no es algodón saben pero pero creo que salva nada más uno se tiene que poner bien desodorante en la entrepierna en las alitas y abajo de las boobs para no andar oliendo chistosito hablando claro es que tan nena o sea cuando eres tan pechugona luego es complicado no usar brasier creo que si tendría que usar un par de parchecitos pero no me molesta que se enseñe esto y se siente rico un poco de libertad de no traer bra la verdad pero no sé si mi provincia sea muy conservadora para yo andar por la vida así sin brasier y con este tamaño se me van a los pelos me van a excomulgar de esta provincia amigos pero no si me gusta ni siquiera se ve tanto se van a relajar mis queretanos porque así voy a andar todo este verano siento que me veo espectacular no me había visto en el espejo a profundidad esto está lindo esto es lo más coquete que me van a poder ver este es un vestido coquete para mí un dark coquete porque está negro está embarrado tiene abierta tiene hoyito tiene holancito aquí está su coquete se acabó me encantó es un poco como el vestido de ay ¿cómo se llamaba Úrsula cuando se convertía en humano? haz de cuenta que es el vestido de ella pobreza el más en desgracia así otra de las prendas que me compré fue este paquete de dos vestidos que son como bodycon son de licra súper apretados tengo mucho miedo no sé si me van a quedar o sea tengo miedo normal no es como que no puedo dormir no pero pero si es como oh rayos espero que si me queden son súper cortitos y son justo el tipo de vestido que me gusta usar embarrado para encima ponerme mis kimonos para encima ponerme mis capas para ponerme encima estos velos que me gustan usar como muy sesentero muy bojo que pues me gusta entonces es como la mezcla de esto súper seductor con el otro duelo boloso así compré uno negro y uno café porque pues era el que venía en el dúo básicos que me van a servir para todo o sea este es como una base de muchos outfits que puedo armar grabar estos videos debería de contar como cardio esto me está gustando aunque estoy sudando pero me gusta me gusta justo para lo que lo quiero como bodycon abajo y poderme poner mis kimonos oh oigan estoy muy emocionada porque casi todo lo que he comprado ha sido como un grado cierto no ha habido nada que yo diga no este me encanta me encanta usted esté pendiente va esté pendiente de mis reels y de mis tiktoks y de todo eso para que vea como le estoy loca de prenda pero este me encantó porque además no está transparente agarra todo te sientes tú como te tienes que sentir cuando traes un vestido como estos no le voy a mostrar el café chica porque hay que meter la velocidad a esto y hablando de básicos también me compré este trío en donde viene un body negro un body cafe soso y un body beige no hueso I don't know muy clarito este ya lo usé no usé este usé de hecho el café y les voy a decir que este me parece maravilloso el escote está precioso se ve se dibuja la silueta bien bonito abrocharte esto es un pedo porque la tela no estira tantísimo para que tú puedas jalar el de atrás con el de adelante y luego puedas hacer el cerrado y si tienes que tener como cierta fuerza para poder cerrarlos he tenido bodys que se cierran con mayor facilidad que este pero me gusta mucho como queda y el hecho de que sea escote cuadrado y tirante ancho me favorece el tamaño de bug que yo les manejo aquí vamos a hacer la misma dinámica que con el vestido café porque esto esto de grabar estos videos debería contar como cardio que onda este es el body ya encontré que me lo puedo meter por arriba o sea aquí puedo entrar yo ya está abrochado y no hay necesidad de abrocharlo pues más o menos así se ve espectacular escotazo y no sufres calor esto esto me gusta y pues no abrocharte el body y nada más meterlo así en tu pantalón porque luego eso es lo que me agrojera de los boys ir al baño el otro día llegué a casa de Ana mi amiga y ella estaba vestida con un body de mezclilla que me pareció espectacular físico genial y entonces me fui a Shein a buscarlo me gusta muchísimo este tipo de prendas que es así completo no sé si me va a gustar puesto pero me gusta mucho así el tipo de mezclilla es como muy ochentero y me hace sentir I'm still I'm still Danny from the block used to have a little now I had a lot no matter where I go I know where I came from chica I'm still I'm still Danny from the block me encanta no soy fan de este tipo de manguitas cuando soy tan pechugona porque hace que te veas como con más volumen justo al no tener una definición por aquí pero me gusta me gusta la actitud que me hace sentir me gusta que tiene bolsas me gusta el color me gustan los botones que lo puedo escoltar oh o sea esto es algo que me van a ver usar bastante muy seguido muy frecuente hasta para salir o sea esto este es un tipo de outfit que te da toda la actitud del mundo ay que más me falta me faltan muchas cosas amigos me compré también esta fajita que es de cuerpo completo pensé que iba a dejar espacio como para las boobs no sé si me va a gustar porque justo es hasta las boobs entonces mis boobs son mucho más grande que los espacios que normalmente hay en estas fajitas me la compré porque justo para este tipo de vestidos que son como bodycon que son muy pegados es muy cómodo para mí traer algo que pues tenga como todo en su lugar no se vea tengo distendido el abdomen del ombligo para abajo y cuando uso ropa pegada se ve perfectamente la abertura de mi músculo o sea se me ve del ombligo para abajo se ve un espacio en donde se hunde mi abdomen entonces me gusta a veces no siempre ponerme este tipo de fajitas para los vestidos de noche o los vestidos que son un poco chismosos no sé cómo va a estar pero bueno vamos a ver esta es una cosa preciosa es un top como de viniquiel y este ya me lo probé y les he de decir véanlo véanlo adelante con las imágenes vean nada más ustedes allá señora en casita vean esto qué belleza me siento la más rockera obvio no iría a comprar beige iría a comprar negro para que si se asoma no pase nada pero me encanta y probablemente iría con otro pantalón que me apriete menos porque este por segundos me está apretando y quiero enseñarle algo estoy cansada ya son las 10 de la noche estoy grabando estoy inflamada traigo burn out y mi cuerpo no luce como normalmente luce ahorita estoy sumiendo la panza pero si yo la relajo todo aprieta más y se desborda todo más así que no se deje engañar esto por ejemplo no sería algo que usaría el día de hoy ya que mi cuerpo no está en su mejor momento para usar esto pero lo visualizo a cuando me amanezco así poderoso y entonces si me lo podría poner sin sentirme tan incómoda ¿sabes? así hay momentos y así hay días pero si me gusta me gusta me gusta este y siento que está cool porque está muy ventilado a pesar de ser mi piel bien me compré un arnés que se los mostraré puesto en alguna prenda me compré un cinturón con cadena plateada muy dominatrix y me compré un cinturón con cadena y churunguitos dorados pasando me encanta o sea me gusta es como un seductor rockero dominatrix me gusta de todas las prendas que tengo creo que con este es con la que mejor se van a notar los accesorios así que se los voy a enseñar el primero es este cinturón la verdad es que tenía muchísimo miedo de comprarme un cinturón en sheen porque pues no no siempre es fácil encontrar que me queden y este ya lo vieron en el haul que hice en instagram y en tiktok este si me queda y me pareció maravilloso me pareció maravilloso que además puedes jugar como con donde pones la cadena se me hace precioso y que no me quedó en el último hoyito o sea que hay más espacio mi cintura está más o menos en 100 centímetros para que se den una idea este mide 110 y girl is giving o sea me encanta siento que este cinturón con este vestido mmm 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 porque no es sábado para salir hoy este plateadito este plateadito es más cortito y me da nervios que no me quede pero este tal vez no me quede amigos vamos a ver tal vez me queda un poquito más arriba ok si este mide justo los 100 centímetros en o sea en la tablita de referencias de la página y apenas me cierra en el último agujerito a ver vamos a ser super francos me queda tan abierto de enfrente que ni siquiera se ven las cadenas o sea las cadenas quedan acá atrás como vueltas vueltas no entonces que vamos a hacer lo giramos porque esto es lo principal y también creo que se ve espectacular o sea estoy muy emocionada con mis nuevos accesorios cuando yo era adolescente usaba cinturones de cadenitas y usaba cinturones de moneditas porque yo era la más shakira de todas o sea y esto me gusta me gusta me gusta muchísimo ¿cómo se pone uno esto? este es un arnés y siempre he querido tener un arnés pero nunca he sabido creo que ya está derecho siento que me lo estoy poniendo al revés sí esto va al revés ¿será? esto sí siento que es más así ¿no? se ve como más cool así que que de atrás o sea pues el arnés es lo importante aquí que se vea como un rollo así más seduco pero bueno me gusta hay que ajustarle todos los tirantes y un proceso que no puedo hacer yo sola necesito que alguien me ayude a ir ajustando para que quede bien pero más o menos así es la maqueta y nos gusta la maqueta y por último pero no menos importante dos trajes de baño dos trajes de baño que me gustan mucho de grandísimo el primero es este que está muy a la Versace de los ochentas con este print buchón así que si el garigoleado que hoy muy renacentista que si el animal print y la plantita y la chingaderita nos gusta nos gusta no sé si nos va a quedar pero pero nos gusta así visto normalmente los trajes de baño de Shein me quedan muy bien cuando me guío con mis medidas estos son 2XL a veces me queda muy bien la parte de abajo la parte de arriba la tengo que llevar a arreglar porque mi espalda es más pequeñita pero pues me voy porque mejor que me sobre a que me falte tela ¿no? este vean es que si es muy Versace las monedas los leones y la chingada y trae un pareo que no tiene mucho chiste es una tela transparente pero hace juego y me gustan los conjuntos esto me hace sentir cara ok este es el traje de baño número 1 no me acabo de hacer fit al 100% porque tengo que apretar un poquito los tirantes y tengo que apretar un poquito aquí para que me detenga y no ande esto bailando por doquier me gusta el rollo del pareo enseño mucha más piel de la que estoy acostumbrada últimamente pero pues también se vale ¿no? el pancito extraña el sol no sé si es un traje de baño que me voy a atrever a ponerme sin pareo siento que me aprieta mucho aquí no me acabo de sentir cómoda al 100% tengo otros bikinis con los que sí me siento cómoda este no es el que me hace sentir más cómoda del mundo pero tal vez un día despierto con mucha autoestima y digo obsérvenme ahorita no siento que lo vaya a usar la verdad amigos en este momento no y no es que pretenda que un traje de baño me vaya a hacer ver más delgada o más pero hay cositas en las que sí me fijo que me pueden ayudar a que yo me sienta más cómoda como por ejemplo que el resorte de la pierna y el de la cintura me aprieten menos para que entonces no haya este o sea ya tengo curvas ya tengo subidas y bajadas en el cuerpo no hay por qué aumentarlas ¿saben? esa es mi postura el otro traje de baño es este como que lo vi en la modelo y no pensé y después que me llegó pensé y dije voy a tener dos ojos aquí como de piun 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 muy como amor a la mexicana pero no son guitarras son ojos ¿saben? pero bueno a ver cómo se ve puesto si no me acompleja demasiado tener dos ojos así en mis boobs y el chonino pues el chonino está bastante mono a ver si no se transparenta un poco porque está muy claro pues aquello no está tan claro ¿verdad? este pero lo que me gustó de este traje de baño es que vea usted observe el pareo el pareo me parece espectacular precioso primoroso con el mismo print y eso eleva el outfit eso hace que se vea como una cara y me compré algunos accesorios que ahorita que esté más cerquita de ustedes se los enseño todo iba demasiado bien con todas las prendas algo tenía que salir a mal viéndolo así no me molesta tanto pero no tiene resorte aquí abajo entonces se me sale todo por abajo necesito que esto esté un poco más ajustado hablando del pareo se ve mejor así que puesto porque como que no acaba de hormar y caer bien pero no es culpa del pareo es que creo que justo pasa lo mismo como que aprieta demasiado y tengo varios de Shein que no me pasa esto se los voy a enseñar otro día pero están demasiados apretados los resortes entonces esto marca más aquí una está costando de trabajo no ser gordofóbica pero pues es la realidad y esta soy yo siendo real no tengo todas las respuestas y estoy en mi proceso también como tú entonces trato de ser lo más amable y amigable pero es una realidad me siento muy incómoda cuando las prendas me marcan ciertos pliegues que pues de manera natural no están tan pronunciados en mi cuerpo porque si yo me quito esto si se ve el volumen pero se ve el volumen continuo no se ve aquí un extra no porque tenga nada es malo esta soy yo siendo real no pretendo sentir incómoda a ti estoy en un bikini enfrente de no sé cuántas personas que me están viendo ¿sabes? y no voy a fingir que no me pasan estas cosas como a ti no me acabo de encantar no soy fan de ninguno de los dos bikinis probablemente los venda porque no no los voy a usar pero bueno no pasa nada para todo lo que compré creo que fueron demasiados aciertos y pues bueno más o menos así queda no lo alcanzo a ver pero así queda explotado mi sillón después de una grabación muy intensa creo que después de este haul me quedo muy contenta porque el 80% de las prendas que compré me gustaron fueron un acierto si las voy a usar y las voy a usar no una vez muchas veces lástima por los trajes de baño que no fue lo que esperaba que no me siento tan cómoda pero repito puede ser que otro día me los ponga y diga que equivocada estaba entonces les voy a dar chance de que they sink in que me los vea varias veces y después decido que voy a hacer con ellos si les gustó este tipo de contenido déjenmelo saber en los comentarios me siento muy nerviosa de haber hecho este tipo de contenido no es algo que yo estoy acostumbrada a hacer pero estoy dispuesta a hacerlo si es algo que disfrutan y quieran aprender conmigo de estas estrategias y de estas formas en las que me gusta comprar combinar y hacer mezcla de las prendas me siento súper vulnerable pero fue divertido hacer esto si les gustó este contenido déjenmelo saber en los comentarios acuérdense de prender la campanita de suscribirse y de compartir en las otras plataformas mucha luz mucho amor muchísima energía les deseo de regreso 10 veces lo que me decían a mí besitos a todos y nos estamos viendo bye bye y y y